Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez traigo 10 tips para tener un acuario sano en tu acuario, ahora también muchos en el vídeo de ayer de acuarios de suscriptores me dejaron que les dijera un saludo pero acuérdense que los saludos los mando todos, osea subo el vídeo del miércoles y en ese vídeo de los miércoles me tienen que dejar quien quiere un saludo para que salga en el vídeo de acuarios de suscriptores y bueno pues antes de empezar te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba, vamos a empezar y bueno y bueno lo primero que debemos de tener para un acuario sano es y muy indispensable un filtro adecuado para nuestro acuario no es simplemente de este de comprar los filtros ya sino que debe de ser el litraje adecuado y que mueva mínimo 3 de 3 a 6 veces el litraje total de nuestro acuario por ejemplo el filtro que están viendo en esta parte de aquí atrás es un elite es es para 200 litros y mueve hasta 300 litros por hora en acuarios de 110 litros y aparte tengo ese de allá que el chiquito que se mueve 150 litros por hora entonces más o menos son unos 400 litros los que se mueven por hora y me acuerdo es de 110 litros más o menos me expliqué este es un factor importante para tener un acuario sano también otra 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 cosa importante no solamente es tener el filtro adecuado y que mueva muchos litros por hora sino el interior del filtro el material filtrante que tengamos en el acuario debemos de tener buen material filtrante en nuestro acuario para que funcione de una manera adecuada y todos todas esas sustancias que son un poco tóxicas o son letales para nuestros peces este material filtrante no las convierta en menos tóxicas para que así puedan vivir los peces en nuestro acuario y debemos de tomar en cuenta que debemos de tener tanto filtración biológica como mecánica en el acuario para que esto pueda funcionar yo les recomiendo que tengan más que tengan un 30 por ciento mecánica y un 60 80 70 por ciento biológica para que así nos ayudemos mejor en la este en la conversión de nitritos y nitratos en el acuario para que nuestros peces puedan vivir de una manera adecuada otra cosa también es el agua que vamos a introducir el acuario que sea en condiciones esta agua debe ser si ya ya sea de grifo ya sea de osmosis ya sea de garrafón o purificada pero debemos de tratarla dependiendo cada ocasión la de osmosis casi no se trata casi siempre se echa así tal cual porque viene súper súper filtrada y no trae casi muchos metales pesados que puedan dañar a nuestros peces pero si usamos por ejemplo agua de grifo pues hay que ponerle el anticloro azul de metileno lo que le queramos echar por ejemplo yo cuando uso agua de grifo para este acuario pues yo uso este de aquí que es el multiusos este es este sirve bastante ya que tiene anticloro tiene protección para para peces para que no les dé enfermedad tiene este o sea elimina metales pesados es más un un día si tienen de esto echen un poquito muy poquito aceite a el acuario al no al acuario no al acuario no a un botecito así aparte con agua echen poquito aceite y echen de este y van a ver cómo va a desaparecer bien rápido el aceite de el agua entonces para eso sirve esto yo uso este cuando utilizo agua de grifo y a veces también le agrego ahí a un poquito de azul de metileno para que me elimine todas esas bacterias que son maliciosas para nuestros peces otra cosa también son los cambios de agua con esto si debemos de ser muy estrictos ya que favorecen muchísimo al mantenimiento y a la estabilidad de el acuario si hay muchas veces en las cuales nuestro acuario ya no tiene ya no necesita o ya no requiere de este de cambios de agua porque ya hay acuarios que yo he visto que ya son autosustentables y ya solamente le dan de vez en cuando mantenimiento a los filtros y este y rellenan el acuario ya no hacen cambios de agua pero nosotros si tenemos si no tenemos o si no es nuestro caso debemos sí o sí hacer cambios de agua en el acuario para que así tengamos una mejor calidad de nuestra agua ahora también no debemos de tener sobrepoblación en el acuario ya que esto nos va a provocar exceso de heces en nuestro acuario y por ende nos va a desequilibrar las condiciones de agua óptimas para nuestros peces se van a saturar los filtros no va a ser una filtración adecuada no vamos a tener una buena calidad de agua va a subir muchísimo más que nada los amonios en el acuario entonces no debemos de tener nunca nunca sobrepoblación si queremos tener un acuario sano debemos de controlar bien cuántos peces podemos tener en cada acuario investigar cada cuándo crece cuál es el tamaño final de nuestro pez para así en un futuro no tener sobrepoblación en el acuario y no nos traiga contradicciones o consecuencias maliciosas en un futuro para nuestro acuario también otra cosa es tener la que llevar una alimentación variada para nuestros peces porque estoy diciendo que son tips para un acuario sano pero aquí también conlleva peces sanos para tener peces sanos debemos de llevar alimentaciones variadas no siempre debemos de darle escamas sino que variar o pellets sino que variar que nuestro en la alimentación de nuestros peces a lo mejor una dos o tres veces a la semana dar alimento vivo y hacia artemia tubifex larvas de mosquitos comida leofilizada lo que ustedes quieran papillas pero tener una alimentación variada para nuestros peces también va a conllevar que estén bastante sanos y fuertes y no se enfermen tan fácil no les den hongos o no les entren bacterias tan fácilmente y así puedan sobrevivir y llevar una mejor calidad de vida y vivir muchísimo más tiempo otra cosa también y esto es en algunos casos y es sifonear el sustrato por ejemplo yo no sifoneo el sustrato porque ya tengo la medida exacta para que mis peces estén o sea se coman todo y no caiga casi nada al sustrato y lo que cae siempre los platis que tengo pues son muy carroñeros y andan siempre por todo el sustrato ahí a ver qué encuentran y pues ya me lo mantienen bastante limpio pero si no es así y tienes grava o sustrato pues debemos de sifonear muy bien el sustrato ya que si no este toda esa comida acumulada en el acuario igualmente nos va a descompensar todo el acuario la calidad del agua algunos de nuestros peces pueden que mueran o que se enfermen entonces es muy importante tener un este un sifoneado cada que hagamos cambios de agua sifonear el sustrato para así mantenerlo limpio y que no se acumulen tanto heces ni comida en él y así vamos a evitarnos muchísimos problemas otra cosa también es limpiar los cristales muchas veces no los limpiamos pero ahí muchas veces se acumula micro alga o como pelitos o basurita entonces también hay que darles ahí una limpiadita ya sea con un esponjo una fibra con lo que ustedes quieran pero en cada cambio de agua ahí empezar a limpiar los cristales y bueno por último y muy importante el retiro de detritos a esto me refiero como les había mencionado a comida en exceso a peces que estén muertos ya que por ejemplo cuando un pez se nos muere nosotros no nos damos cuenta si está descomponiendo en el acuario muchas ocasiones nos va a ocasionar se me fue el nombre pero este como la grasita que aparece en la superficie ahí se me fue el nombre tiene un nombre pero se me fue aquí abajo en los comentarios déjenme cómo se llama eso que por cuando sale como tipo grasa en la superficie del acuario pues todos nos espantamos pero muchas veces por esto porque hay algún este pez en descomposición en el acuario y nosotros nos damos damos cuenta o también hay muchísima hay mucho alimento vivo mucho alimento este en escamas en el acuario entonces también es algo que hay que tomar en cuenta hay que tener muchísima o hay que poner muchísima atención en esto y bueno pues espero y les haya gustado el vídeo hasta aquí lo vamos a dejar estos tips espero y te sirvan para que tengas un acuario más sano y con mejor calidad de vida para tus peces y bueno pues hasta aquí lo vamos a dejar espero te haya gustado te invito a que le des un muy buen like y te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue más mi contenido y bueno sin más que decir adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.